Bien, continuamos México vive. Los viernes también hablamos de cultura y hablamos muy bien afortunadamente con Sergio Gutiérrez que está con nosotros, que nos tiene información. Cada año se detecta de quién va a ser el año hablando de personajes y ya se determinó este 2023. Sergio Gutiérrez con nosotros. Bienvenido, Sergio. Permíteme que me ocupe las manos tantito para aplaudir. Ahora sí. ¿Cómo estás, compañero? Bien, muy bien, muy contento. ¿Cómo te quiere la producción? Pues agradezco muchísimo, lo animan a uno bastante. Siempre es muy grato, caramba, estar aquí con el equipo y pues compartirles información con mucho gusto. Ánimo, tú dices. Oye, pues fíjate que precisamente este 2023, como tú ya bien lo comentabas, se está cumpliendo 100 años, se están cumpliendo 100 años del asesinato de Francisco Villa, de Doroteo Arango, este personaje fundamental de la Revolución Mexicana. Además, uno de los artífices del derrocamiento de la dictadura de Victoriano Huerta, que recordemos, mandó asesinar allá en aquel fatídico 1913 al presidente Madero y a su vicepresidente, José María Pino Suárez. Este hombre es fundamental, este hombre es capital y decíamos que el 20 de julio se conmemoran 100 años de que el general Villa fue asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, por un grupo Alfredo de 15 hombres que ocultos en una casa lo acribillaron mientras pasaba en su automóvil. Querido y odiado, el general Villa es indiscutiblemente un ícono cultural de México y fíjate que durante años, lo sabemos, ha corrido una leyenda negra que lo describe como un salvaje, como un asesino. Sin embargo, hay historiadores como Friedrich Katz, como Jesús Vargas, como Pedro Salmerón, por supuesto, como Paco Ignacio Taibo, que han logrado retratar a Villa en todas sus facetas. Están los ejemplos, por supuesto, de Pancho Villa, una biografía narrativa. Está, por supuesto, Paco Ignacio Taibo II, está Villa Bandolero de Jesús Vargas, México Insurgente de John Reed, aquel joven estadounidense que ni siquiera tenía 30 años y llegó a México para entrevistarse con Villa, para conocer a Venustiano Carranza y para hacer, desde luego, una crónica puntual de aquellos años. Ese es Villa, un hombre que tiene muchas facetas. Decíamos, por un lado está la leyenda negra, perdón, la leyenda negra, pero por la otra, pues está este ser visionario, este ser que cuando fue gobernador de Chihuahua, pues hizo cosas muy interesantes, Alfredo, que nos permiten un poco dimensionar a un personaje en su justa dimensión, con sus matices, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Y fíjate que te traje un fragmento, una anécdota muy interesante, que quizás desconocida de Francisco Villa, que cuenta, por supuesto, uno de sus biógrafos, que es Paco Ignacio Taibo II. ¿Te parece si la vemos y ahora la comentamos? Vamos a verla. Los sueldos de los maestros se equipararon a los sueldos de los generales. Y uno queda asombrado ante esta mentalidad igualitaria que recorre toda la vida de Villa. Toda la vida la recorre. Siendo gobernador de Chihuahua, está en una gira el primer día de su gobierno y observa a un grupo de chamaquitos jugando fútbol en la calle. Le pregunta a uno de los acompañantes de la escolta, ¿qué hacen ahí? ¿No tienen escuela? Dice, no, aquí no hay escuela. Y Villa gira la vista en torno a la plaza y dice, ¿qué hay ahí? Y le dicen, pues ahí había una oficina, desde este instante es escuela. Y Villa en 30 días funda 50 escuelas en Chihuahua. Paga a los maestros y las pone a caminar. ¿Qué más? No, con mucho gusto, con mucho gusto. Pues eso es una buena oportunidad en este 2023 para releer o para leer, para descubrir los trabajos que se han hecho sobre el general Francisco Villa. Oye, Alfredo, ya que hablábamos de Paco Ignacio Taibo II, que es el director del Fondo de Cultura Económica, quiero platicarte que se están cumpliendo cuatro años de la colección Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo, que edite el Fondo de Cultura Económica y que tome el nombre de un verso del poeta Miguel Hernández, Vientos del Pueblo me llevan, Vientos del Pueblo me arrastran. Se trata de 67 números sobre crónica, narrativa, poesía, que desde luego tienen la característica de oscilar entre los 9 y 20 pesos, una extensión breve, bien ilustrada, y que vale la pena comprar, vale la pena adquirir. Y ahora que viene el fin de semana, pues qué mejor que leer un poquito, disfrutar, degustar de una buena letra. Y bueno, pues aquí están unas opciones. Hay que revisar Vientos del Pueblo. Gracias, Sergio. Gracias. Y que te vaya muy bien. Quédate conmigo porque México vive.